El ministro de Interior de Argentina, Guillermo Francos, ha manifestado el domingo que el presidente del país, Javier Milei, no debe pedir disculpas por llamar corrupta a Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, unas declaraciones que han llevado a España a llamar a consulta Cine Die a la embajadora en Argentina, María Jesús Alonso, y ha exigido una disculpa pública. No sé por qué tanta ofensa, no siento que deba de pedir disculpas, no corresponde. Ha declarado Francos durante una entrevista con el canal de televisión argentino Todo Noticias, donde también ha asegurado que Milei no ha hecho mención a ningún miembro del gobierno español y que los primeros insultos han llegado por parte del mismo. En ese sentido, ha recordado que Sánchez apoyó al candidato presidencial Sergio Massa durante la campaña, que el ministro de Transporte español, Óscar Puente, acusó a Milei de consumir sustancias, que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aseguró que el mandatario argentino es un ejemplo de modelo negacionista que atenta contra la propia democracia, y que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó en diciembre que Milei volvía con el recorte y el autoritarismo. No creo que haya una crisis con España. En todo caso, hay una discusión con el presidente. Recuerdo la campaña electoral cuando Sánchez le dedicó un spot a Sergio Massa. No sé por qué se queja ahora. Parece que está molesto porque Milei fue un actor público invitado por un partido político opositor. Ha aseverado. No sé si el gobierno español debería interrumpir sus relaciones diplomáticas con Argentina. No tiene ningún sentido. En todo caso, se trata de un cruce entre dos presidentes que tienen simpatía, ha añadido el ministro argentino. En la misma línea, el portavoz del gobierno de Argentina, Manuel Odorni, ha opinado que el gobierno español debería reflexionar y pedir sinceras disculpas por insultar a Milei. Lo trataron de odiador, de negacionista, de ingerir sustancias, de autoritario, de antidemocrático y de ser gente muy mala. Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas. Fin. Ha publicado Adorni en su cuenta de Ex. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha anunciado el domingo la llamada a consulta sin edíe de la embajadora, al tiempo que ha amenazado con medidas adicionales si no se produce una disculpa pública por parte de Milei, quien aún sigue en Madrid. Álvarez ha anunciado la medida en una declaración institucional sin preguntas desde el complejo de la Moncloa, en la que ha reprochado a Milei haber sobrepasado cualquier tipo de diferencia política e ideológica con sus declaraciones. Durante su intervención en el acto de Vox en el Palacio de Vista Alegre, Europa Viva 24, Milei se ha referido a la mujer de Sánchez. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia y tome cinco días para pensarlo, comentó.